Ciudades como Cali o Caracas encabezan el listado de las 50 metrópolis más peligrosas del mundo, con más de mil casos de homicidio al año. Para el centro de la capital la seguridad mejoró, pues no solo se vio una reducción de homicidios, sino también en denuncias por lesiones personales. Estamos recobrando la confianza y que sobre todo estamos mejorando la seguridad de los visitantes y los residentes del centro. Tenemos que seguir mejorando en otros aspectos como la tasa de hurto, pero el avance de que no nos sigamos matando, no haya más asesinatos, es enorme. La vida es lo primero y lo estamos garantizando en el centro de la ciudad, en la localidad de Santa Fe. Convirtiéndose en la cifra más baja de los últimos 20 años, también avanzó de manera significativa en aspectos sustanciales como respeto a lo público, la transparencia, el mejoramiento de las infraestructuras y posicionamiento en la localidad de Santa Fe. El tema de seguridad es el logro más importante en esta reducción, porque eso le brinda confianza y mayor tranquilidad a los residentes y la población flotante de Santa Fe. Y si en el centro no hay tantos homicidios, pues eso hace que se reactive el comercio, el turismo, las universidades, se sienta mayor confiabilidad en el territorio. El avance en la reducción de la tasa de homicidios en el centro de Bogotá garantiza una mejor seguridad e incrementa la confianza de los ciudadanos. Desde Bogotá, Carlos Poveda. ¡Gracias!